La amistad La amistad Si la amistad Es guardar Los secretos Más amargos Si la amistad Es confiar En que jamás Te harán daño Si la amistad Es consolar Cuando se está desesperado Si la amistad Es comprender Sin preguntar Lo que ha pasado Yo 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 no tengo un solo amigo Conocidos nada más Yo no tengo un solo amigo Conocidos nada más Si la amistad Es caminar Mejor que nunca Acompañado Si la amistad Es remediar Y compartir Los malos ratos Si la amistad Es encontrar Fuera de casa Un hermano Si la amistad Es la verdad Entre dos seres Humanos Yo 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 no tengo un solo amigo Conocidos nada más Yo no tengo un solo amigo Conocidos nada más Yo no tengo un solo amigo Conocidos nada más Yo no tengo un solo amigo Conocidos nada más Yo no tengo un solo amigo Conocidos nada más Yo no tengo un solo amigo Conocidos nada más Yo no tengo un solo amigo Conocidos nada más Gracias por ver el video.